Saludos colegas Rikiki, RD comencemos, cosas que no sabías. Número 1. En la antigua Roma, cuando los hombres tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar por algo sobre la Biblia como lo hacemos ahora, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. De esta antigua acción viene la palabra testificar. Tú te imagina los políticos, ya se lo hubiesen gastado. Número 2. Si una estatua muestra a una persona a caballo y el caballo tiene dos patas en el aire, la persona murió en combate. Si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas recibidas en combate. Si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió de causas naturales. Número 3. Hoy en día hay muchísima información en todos los medios, pero en 1930 no fue así. En abril de ese año, la cadena BB se informó que no había noticias y decidió transmitir música. Oh qué gran salto hemos dado hoy en día, somos más chimosos jejeje xd xd. Número 4. Durante la guerra de secesión, cuando los soldados regresaban sus cuarteles sin tener ninguna muerte, ponían en un pizarrón cero quillet que significa cero muertos. De ahí proviene la expresión ok para decir que todo está bien. Así que cada vez que dices ok estás diciendo no hubo muertos, ejemplo. Hoy irás para el colegio. Y tú responde, no hubo muertos. Jejejeje. Número 5. Las cucarachas si se les corta la cabeza, mueren al noveno día, pero de hambre. O sea que si le dan la comida con una sonda no mueren. Ok. Número 6. Las vacas no pueden subir escaleras, pero sí pueden bajarlas. Número 7. Al estornudar es imposible hacerlo con los ojos abiertos. Como que imposible yo lo jaré y les subiré el video. Número 8. Thomas Alva Edison el que creó la luz le temía a la oscuridad. Por suerte le temía porque si le hubiese tenido fobia hubiese grado el sol jejejeje. Número 9. La palabra cementerio significa dormitorio en griego antiguo. Suelte que ya no es así porque tú te imagina tu mamá, mi hijo está en su cementerio, o vete a dormir para tu cementerio. Número 10. El pentágono tiene el doble de baños de los que eran necesarios, pues en la época de su construcción, las leyes exigían un baño diferente para negros y blancos. Yo me imagino el problema si el negro orinaba en el baño del blanquito. Es todo colegas recuerda suscribirte a mi canal que me he puesto para ustedes este 2016. Gracias.